FALANDO DE SAÚDE FALANDO DE SAÚDE, CORREO TV, ya saben, intentamos contarles cosas, no a nosotros, los especialistas que nos acompañan, para que vivan más y sobre todo mejor. María Almodóvar, bienvenida. Muchas gracias, un placer verte, como siempre. Oye, otoño, caída de la hoja, pero también momento oportuno para hacer algunas cosillas que nos permitan arreglar las burradas que hemos hecho durante el verano. Hay cosas buenas, no solamente va a caer el pelo. También es verdad. Y, naturalmente, ya saben que solemos traer gente que sabe de lo que habla. Por ejemplo, el doctor Jorge Valdés, que practica la cirugía plástica y estética, y reparadora, cuidado, que todo tiene su aquel, en HM, la Rosalía de Jorge, bienvenido. Oye, ¿es verdad que hay momentos del año más adecuados que otros para determinado tipo de intervenciones? Aunque solo sea por oportunidad. Claro, sí que es verdad, sí que es verdad, por oportunidad, efectivamente. Lógicamente, cuando alguien se opera, se opera, pues tiene algún Michelin de más, el abdomen, cualquier defectillo. En verano vamos más expuestos. Entonces, con el fin de lucirlo en verano, hay mucha gente que se le ocurra hacer la cirugía justo antes de esa época. Cuando, en realidad, después de operarte, necesitas un proceso hasta que el resultado se estabiliza. Por tanto, para estar bien en verano, lo más lógico en algún tipo de cirugía es ir pensándolo y haciéndolo ahora. Así que si pensamos en una liposucción o una abdominoplastia... Pero a ti no te hace falta. Bueno... Ya empezamos. No, no, a ver, yo creo que, si no me equivoco, yo creo que el doctor Valdés nos dirá que precisamente las personas delgadas son quizá las candidatas ideales a este tipo de intervenciones. No lo sé. Sí, 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 en ocasiones sí, sí, sí. Efectivamente, la liposucción está diseñada, está pensada para modificar la forma del cuerpo, no es un método de adelgazamiento. Tiene un máximo de cantidad que se puede sacar con seguridad y realmente, gente que tiene un sobrepeso grande, que lo que intenta es reducir volumen en general, no es una buena opción para ellos. Por cierto, la gente a veces confunde tres cosas que pueden ir muy cercanas, pero que no son lo mismo. Liposucción, abdominoplastia y algo que se llama esculpir el cuerpo. La liposcultura que se llama, ¿no? Claro, realmente... A ver, define los tres elementos. Liposucción y liposcultura es la misma técnica, ¿sabes? Entonces, he empezado a utilizar liposucción porque únicamente consiste en extraer grasa y punto. Ese concepto fue evolucionando y ahora, ¿qué hacemos? Para mejorar la silueta, para mojar la figura, extraemos grasa de aquellos sitios que sobra e incluso la implantemos en aquellos que faltan. Entonces, balanceamos la figura y ahí empieza a usarse el término liposcultura. Hoy en día es difícil hacer una liposucción sin tener este concepto en mente, ¿no? De hacer un tratamiento para que la figura de la paciente sea mejor, no solo tratar un Michelin en concreto, ¿vale? ¿Y la abdominoplastia? La abdominoplastia es una técnica completamente diferente que consiste en estirpar no solo la grasa, sino la piel que sobra del abdomen. Se reserva para casi siempre mujeres, también hombres, pero casi siempre mujeres, que les sobra piel. Sobra piel sobre todo después de los embarazos. Después de los embarazos, cuando la piel cuelga un poquito, a veces, si intentaras hacer una liposucción, esa falta de grasa te provocaría que te sobra más piel. Y ahí está la indicación de la abdominoplastia. ¿Existen personas a las que no se les recomienda este tipo de intervenciones? Sí, muchas, muchas. Primero, como hemos dicho, la gente obesa que busca en una liposucción un método fácil de adelgazar. Claro, es que siempre pensamos, tenemos la imagen de que una persona obesa es la candidata perfecta para una liposucción. Y claro, estamos muy equivocados. Claro, sí, realmente la liposucción, entre 3 y 4 kilos es lo estándar de extraer. Imagínate una persona con 15 kilos de sobrepeso, no arregla mucha cosa con esto, ¿vale? Es verdad que siendo obeso puedes tener un Michelin en concreto que te trae por el camino de la amargura y lo puedes hacer. Te puedes hacer una liposucción de ello, ¿no? Pero es más frecuente operar gente que está en normopeso o con un sobrepeso ligero, ¿vale? Y también nos basamos en que después de extirpar esta grasa la piel debe tener la capacidad de retraerse bien. De manera que la candidata ideal para hacerse una liposucción es que además de que no busque un resultado que no es el esperado, su piel sea de suficiente calidad, suficientemente elástica como para que se retraiga al nuevo contorno que le damos. Jorge, cuéntanos un poco cómo es una liposucción y cómo se hace una abdominoplastia. Porque además tenemos imágenes que lo apoyan, pero cuéntanos. Claro, la liposucción básicamente consiste en una cánula y a través de incisiones pequeñitas extraer la grasa. Y da un poquito de grima, ¿eh? Y da un poquito de grima verlo hacer. Sí, sí, es un poco así. Cuando lo veo en un directo igual no se espera. Ya, ya sabes lo que dicen. No pain, no gain. Claro, lo siento. Afortunadamente lo hacemos con anestesia y al dolor no vas a pasar. Pero después en el postoperatorio un poquito, sí, al tocar sobre todo es como si tuvieras agujetas, un poquito se nota. Y luego además te queda todo negro, ¿no? Porque se te hace un hematoma todo general. Efectivamente. Esta es una de las razones por las cuales, claro, si tú lo quieres hacer a principios de julio para ir a verano, pues lo haces tarde. Si te pones ahora morada igual estás dos, tres semanas, un poquito hinchada un mes, vas con una faja un mes del postoperatorio, es llevadero, pero no estás para lucir el resultado. De manera que necesitas ese tiempo. Y prácticamente no tienes cicatrices. Y no tienes cicatrices, más pequeñitas, con las inserciones de la cánula y muy poquita cosa. ¿Y dónde son los lugares más frecuentes de hacer la disposición? Bueno, realmente el cuerpo humano es empecinado en acumular grasa. Siempre lo mismo. Efectivamente, en las mujeres, pues en la cintura, las cartucheras, cara interna de muslos, cara interna de rodillas, abdomen. Los hombres básicamente abdomen y también en el pecho. Son los sitios más típicos de hacer liposucción. Vale, ahora vamos a la abdominoplastia, que eso ya son palabras mayores. Eso es una cirugía de un poquito más de envergadura. Se reserva para aquellas mujeres que quieren mejorar el aspecto del abdomen y no se pueden hacer una liposucción. Se estirpa toda la piel, básicamente en la que hay entre el pubis y el ombligo, se estirpa toda. Se hace la liposucción. Se levanta todo, ¿no? Como vemos. Efectivamente. Y aquí estamos viendo el plano muscular, que normalmente hay muchas pacientes, después de haber tenido hijos, que se le da de sí y se le separan la línea media incluso, se llama diástasis rectos, se plica en el centro y le queda el plano muscular reconstruido y más duro. Después de esto, se baja el faldón y se estirpa todo lo que sobra. Y queda, pues, eso. ¿Y la cicatriz queda a nivel de la línea del público? Exactamente, queda escondida en la ropa interior, en el bikini. Pero es una cicatriz. Es una cicatriz similar a la de la cesárea, pero más larga. Normalmente cuanto más piel te sobra, más larga es la cicatriz, claro. Está diseñada para esconderla, pero existe, claro. Y la faja obligatoria, ¿no? Y la faja obligatoria, la faja inmoviliza. Pero por eso mejor también en invierno, porque claro, una faja... Bueno, es verdad que esta chica está estupenda, no necesita... Claro. Eso seguro que no necesitaba una abdominoplastia. No, no, seguro que no. Suspecho que es una modelo para el catálogo. Pero claro, ir con... Aparte es que el color es bastante horroroso, pero es que hasta ahí ya le queda bien. Claro. Pero claro, ir con eso en verano... En verano más bonito, sí. Es complicado, claro. Mucha gente se opera en verano realmente, porque claro, deben escoger el periodo del año... En que tienen vacaciones. En que pueden hacerlo, claro. La gente no quiere coger... No puede coger 15 días de posoperatorio cuando le da la gana, ¿no? Oye, Jorge, una pregunta. Te has mencionado antes que es bastante frecuente el tener que hacer una abdominoplastia en mujeres que han tenido hijos, o en varios partos, y que bueno, eso, desde el plano muscular hasta lo que es la propia grasa, se ha ido acumulando. Entonces viene la pregunta obvia. Si te quieres reparar y piensas tener hijos, no te repares hasta que tengas... Exacto, sí. La abdominoplastia es una cirugía que no debes hacer hasta que estés segura de que no quieres tener más hijos. Porque si los tienes, se estropea el resultado. Está claro. Sí. ¿Y se pueden hacer varias liposucciones o no es...? Varias liposucciones se pueden hacer. Habitualmente no hace falta. Es un resultado bastante definitivo. No es completamente, puedes volver a engordar, pero tienes que forzarte bastante para recuperarlo. Porque la gente tiene que cuidarse, es decir, se hace la liposucción, pero luego... Tiene que cuidarse. Nosotros le asesoramos, tenemos un servicio de asesoramiento después con un nutricionista, y un asesor deportivo incluso, porque hay gente que se quita los michelines e incluso pues cambia un poco el chip y se pone a hacer más deporte, le gusta mantener el resultado que ha tenido. Y no es definitivo totalmente, pero bastante. Hay que engordar bastante o portarse bastante mal para recuperarlo. Y la dominoplastia es una vez en la vida, a menos que corras, o sea, te quedes embarazado de nuevo sin tenerlo planeado o algo así, se hace una vez y no más. Oye, Jorge, ¿qué innovaciones tecnológicas ha habido en los últimos años que hagan que esta intervención, la dominoplastia básicamente con la otra es una jeringuilla y chupar, ¿no? Pero en el caso concreto de la dominoplastia, ¿qué tecnología utilizamos? ¿Utilizamos láser? ¿Utilizamos coagulación? ¿Utilizamos qué utilizamos? Realmente, estas son técnicas que, si bien, sobre todo en la liposucción, estas máquinas de liposucción, salen innovaciones, pero no hay estos cambios tan grandes como podemos ver en otras áreas, como los tratamientos faciales y tal. Es bastante estable, va cambiando más poco a poco y igual los cambios, que igual en los tratamientos faciales hablábamos de que en seis meses te has quedado desactualizado, aquí necesitas igual diez años para quedarte desactualizado. Son más estables y no hay tantos cambios, tanta tecnología y tanto avance como en otras áreas. Oye, y una pregunta malvada. Se suele decir siempre que cuando hay, sobre todo en psicofía plástica y que buscamos un resultado estético, hay gente que tiene problemas para la cicatrización. ¿Es muy frecuente eso que te haga un queloide o, como se dice en la aldea, que tiene mala encarnadura? Claro. No, afortunadamente no es muy frecuente. Y no es lo mismo cicatrizar cuando acabas de hacer un anodominoplástico, que tiene mucha tensión, tiene un estipato en la piel, que en condiciones sin tensión. Si alguna vez alguna cicatriz es inestética o no, es del todo satisfactoria, se arregla. Se arregla. Hay que esperar un año o dos igual a que la piel dé de sí de nuevo, se arregla y una vez que cicatriza sin tensión, el resultado es mejor. Pero es difícil que pase. ¿Sabes a mí una cosa que me gusta de la consulta del doctor Valdés? Que tiene un servicio de atención al paciente 24 horas. Pero es que incluso por WhatsApp se pueden hacer consultas, ¿verdad? Ahí creo que es Marta, su ayudante, quien coordina además esta unidad. ¿Qué nos puedes contar? Claro, intentamos que alguien que es recién operado, cuando te vas de alta, estás en casa, te van a surgir muchas dudas. Va a haber cosas que te pasen que no vas a saber si son normales o no. Preocupaciones, a veces irreales, la misma paciente lo sabe, pero el hecho de tener un teléfono siempre disponible 24 horas al día, las deja mucho más tranquilas. El saber que no tienes disponible hace que muchas veces ni llames. No llamas si tienes WhatsApp también, porque igual la llamada no tanto, pero un WhatsApp siempre te preguntan y luego aquellas dudas que preguntan, que indican que sí, que se merece una llamada, ya las llamemos nosotros y se las resolvemos. Pues ya saben, aquellos o aquellas, sobre todo aquellas, porque suele ser las que se estropean, que no se encuentren a gusto, con esa grasita que sobra o con esa piel que ha cedido porque hemos tenido embarazos repetidos, hay un lugar donde se lo van a tratar muy bien, que es H.M. La Resolida y el doctor Jorge Valdés estará a su disposición 24 horas al día. Efectivamente. Jorge, muchísimas gracias. A vosotros. Y María, hasta otro día. Hasta otro día. Y ustedes ya saben, aquí, en Correo TV. C. C. 12. Gracias por ver el video.